Bueno, Carlito, ¿qué estáis jugando? Que yo me voy a dormir acá en el sofá, Carlito. Estoy muy cansado, ¿eh? Me voy a dormir un rato. Ya vengo. Bueno, gente, hoy Carlito la va a poner. Hoy Carlito entierre chichito, sin falta. Bueno, Carlito, anda a ponerla, ¿eh? Tomá. Anda, rompele todo el sapo, todo el sapo, rompele. Uh, miren, gente, te manjará, miren. Un poco podrida, pero sirve. Ya comí, ahora me voy a mirar por la pepa, a ver. Tocaron la puerta. A ver, ¿quién es? Ah, el Carlito, ¿la pusiste? ¿Hizo papel? A ver, ¿qué es este papel? ¿Qué es este papel? Ya la puse. ¡Vamos, Carlito, vamos! Gente, Carlito la puso. ¡Vamos, Carlito, vamos! Oh, gente, tuve un sueño. ¿Dónde está Carlito? Carlito, Carlito, ¿la pusiste? Oh, estás mirando de ojito, boludo. Soñé que la pusiste, boludo.